Y yo pienso que son, de una manera muy rápida, un poco iniciativas que se han ido tomando, que el COVID nos ha ayudado, a mí no me gusta decir que nos ha ayudado, pero ha favorecido a que las pongamos en marcha. Sabéis que dicen que en cinco meses hemos adelantado cinco años de digitalización, pero como mínimo ha sido un impulsor, y yo pienso que lo importante ya no es tener esas experiencias, es cómo las dejamos puestas. Porque algunas eran efímeras, pero que hemos de luchar un poco para que muchas de ellas se queden. Los entornos legales se han modificado, los entornos de gestión se han modificado, y pienso que el reto de ahora es consolidar esto, para lo que realmente ha sido efectivo, mantenerlo.